Un día realmente maravilloso, con mucha actividad. Esto que tiene que ver con la cuarta fecha del campeonato de rienderos también, que lo hemos sumado a esto que tiene que ver con la jineteada. Y hoy ya estamos con la cuarta fecha del campeonato provincial en lo que tiene que ver con las tres categorías. La categoría crina, que es 8 segundos, con las de piguelo largo y el tiento pescucero únicamente. Y la categoría grupa azurera, que son 12 segundos, con el cuarito. Y la categoría bastos, con el cimera, que es la más vistosa para mi gusto. Que son 14 segundos y me parece que vamos a tener un nivel de jineteada impresionante. Con mucha actividad en el escenario, con los payadores, con los compañeros relatores. Un campeonato que ya está finalizando, pero que estamos con la mente puesta en sacar a los campeones y llegar al pago de Jesús María, que es el festival mayor que tiene el país. Y la verdad que el torneo viene muy peleado. Venimos todos medio parejos, buenos caballos. Hoy, gracias a Dios, me tocó una ayuda muy buena. Gracias a Dios pudimos cumplir con lo que queríamos. Y bueno, esperamos la final en Cervantes. Y ansioso, la verdad que ansioso, nervio, se junta todo un poco por el tema de los puntos, la visificación y todo. Pero lo importante es que terminemos todos los compañeros sanos, ¿no? La verdad que bien, orgulloso de poder sumar y bueno, aporcionarme de estar cerca de mi gran sueño. Y para mí la Jesús María es mi sueño, lo soñé de chiquito. Y bueno, hoy estoy ahí. Así que, acompañado, como ya dije, a mi familia, que siempre me apoya, está conmigo. La verdad que no tengo palabras y estoy desesperado para tratar de ir a cumplir mi sueño y dejar bien a mi provincia, que es lo que más amo y lo que más siento en mi corazón, que es Río Negro.